Se generoso, oh generoso, oh generoso Con la vida que Dios te dio Se generoso, oh generoso, oh generoso Con la vida que Dios te dio, que Dios te dio Como el rocío en cada mañana Refresca flores y espinas con su amor Se generoso, oh generoso, oh generoso Con la vida que Dios te dio Se generoso, oh generoso, oh generoso Con la vida que Dios te dio, que Dios te dio Como la luz de la luna Que en la oscuridad Alumbra nuestras noches Con su resplandor Se generoso, oh generoso, oh generoso Con la vida que Dios te dio Se generoso, oh generoso, oh generoso Con la vida que Dios te dio, que Dios te dio Como nuestro cielo Que en su inmensidad Todo lo va envolviendo De multicolor Se generoso, oh generoso, oh generoso Con la vida que Dios te dio, que Dios te dio Se generoso, oh generoso, oh generoso Con la vida que Dios te dio, que Dios te dio Como la amante cruz De nuestro salvador Todo va redimiendo Con su divino amor Se generoso, oh generoso, oh generoso Con la vida que Dios te dio, que Dios te dio Se generoso, oh generoso, oh generoso Con la vida que Dios te dio, que Dios te dio